¿Qué posición, mi estimado? Doctor Jaime del Castillo Jaramillo, cada día hay más eruditos o por lo menos estudiosos que dicen pues que esta denuncia de Patricia Benavides se cae. Lo que yo le pregunto, usted indudablemente que también ya lo ha manifestado, que es un mamarracho esta denuncia, pero si el Congreso no archiva esta denuncia y por el contrario la lleva adelante, también caerían ellos en infracción constitucional como se dice estaría la señora... Fiscal de la Nación. Para eso sacó los militares pues el presidente ayer. Porque qué pasa si el Congreso dice yo te suspendo pues, me da la gana de suspenderte. Entonces el Congreso ya cruzó la valla y están yendo en contra de la Constitución. Pero todavía no ha... Por eso es que Leidy Camones salió hablando despacito, ¿no? Sí, vamos a ver el viernes, vamos a verlo. Y todos se están tirando para atrás, véalos ustedes. Se están tirando para atrás. Porque saben muy bien, ya, este, pero, el, 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 Pedro Castillo al toque sacó los militares. Rodeando palacio. Listo, compadre. Porque él ha dicho, acá me sacan muerto, mi sangre va a correr, acá no me sacan. Y punto, se acabó el problema. Entonces el Congreso tiene que atender al artículo 51 de la Constitución Política. Tomen nota, radio oyentes. Artículo 51 habla de la jerarquía de leyes en el Perú. Y dice que la ley de leyes es la Constitución Política en el Perú. ¡Punto! Se acabó el tema. De ahí bajamos a leyes orgánicas, leyes reglamentos, qué sé yo. Y tiene que hacer caso también, don Salvador Otoya, al artículo 56 sobre los tratados. Dice el artículo 56 que los tratados forman parte del derecho nacional. ¿Correcto? El artículo 55, los tratados forman parte del derecho nacional. Y el 56, que los tratados de derechos humanos tienen una calificación especial. En el procedimiento de aprobación, don Salvador, como usted sabe. Es el Congreso quien lo aprueba, ¿no es cierto? Y luego el presidente lo firma. Se acabó. En cambio, una convención, ojo, oído, estimados radio oyentes, una convención la puede firmar el presidente, nada más. Y eso fue lo que pasó con la convención de 2003. Ayer una jurista salió en Canal 7, Novoa, junto a un constitucionalista, Enrique Urbina. Y los dos estaban hablando cosas que no están arregladas a derecho. Por ejemplo, la doctora Novoa decía que la convención contra la corrupción de la ONU del año 2003, si es un tratado de derechos humanos. En primer lugar, un tratado es una cosa totalmente diferente a una convención. Ahí la descalifica. La señora no está bien ubicada, jurídicamente. Segundo, esa convención fue aprobada por el Poder Ejecutivo, nada más. No tiene rango de tratado. ¿Correcto? Por lo tanto, el artículo 51 de la Constitución dice que primero es la Constitución política y después todo lo que tú quieras. ¿Correcto? La misma ONU lo dice, ¿no? Además, don Salvador, entremos a ese tema. Ese convenio se llama así, convenio, no es tratado. Ese convenio es un acuerdo de partes para ayudarse entre Estado, don Salvador, cuando trasladan dinero cochino, cuando fuga un delincuente. Entonces, de Estado a Estado se llaman, ¿no? Oye, hermanito, a través de la convención captúrame ese forajido o bloqueame esa cuenta bancaria. Para eso sirve la convención. La convención no sirve para traerse abajo un presidente de la República. ¡Qué tal estupidez! Ayer le dije, para la televisión colombiana, a la fiscal le dije que es una ignorante y me ratifico en este medio nacional tan respetable como es moderna. La fiscal de la Nación... Ayer escuchamos, vimos la entrevista que le hicieron a usted, a Jorge Montoya y a Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo. Bueno, la verdad que el almirante Montoya, no sé, ya le hacen mucho daño al Perú cuando dice que la gasolina de 9 se ha ido a 20 soles. El kilo de papa a 13 soles, ha dicho ayer. 13 soles el kilo de papa cuando estaba a 2 soles. Es decir, ¿por qué mienten así, descaradamente? La verdad que la forma como refutó usted, algunos discreparán lo que lo han visto respecto a que Pedro Castillo todavía no ha hecho los méritos para ser el mejor gobierno, pero que ojalá los haga. Pero yo hablo bien de mi país afuera. Yo soy republicano. Yo no voy a ser un miserable. Los trapos sucios se lavan en casa. Sí, señor. Sí, señor. No, que la papa está a 13 soles. Oye, y ha sido militar. Ese antipatriota. Ese traidor al país como es Jorge Montoya. Es un miserable. A mí me llegó una indignación escuchar las mentiras de este miserable. Así es el fanático fascista. No cree en nadie. Solamente cree en su dogma y en su fanatismo. Entonces, don Salvador, el tema de la Convención contra la Corrupción de la ONU no se puede aplicar porque tiene normas de remisión. La brutalidad jurídica de Patricia Benavides dice, remítanse al artículo 30 de la Convención contra la Corrupción. ¿Y sabe qué dice el artículo 30? Porque me he leído toda la convención tres veces. Son 67 artículos y dice que cada estado va a tipificar lo que es delito de lo que no es. Entonces, esto ya corresponde a cada estado. A mí no, yo cumplo con darte las pautas, nada más. Pero como esta señora no conoce derecho penal, conocerá de repente derecho registral, no sabe derecho procesal, se lo han hecho. Esas denuncias se las han hecho. Pero algún fiscal aprista o alanista se lo ha hecho. Se lo han dado a Tuco Peláez, Tuco Peláez lo ha hecho con sus amiguitos, estoy seguro. Y se lo ha entregado a ella y la ha mandado al hoyo porque está hablando tontería, definitivamente. Entonces, artículo 102, por favor, radio oyentes. Artículo 102, numeral 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 102, numeral 2? Vuelve a ratificar que son atribuciones del Congreso de la República. El respeto, velar por el respeto de la Constitución. Por lo tanto, si una fiscal de la Nación dice no apliquen en el 117, sino acójanse a la Convención contra la Corrupción de la ONU del año 2003, esta señora está cometiendo delito de prevaricato. ¿Correcto? Porque la norma es clara, la Constitución dice, artículo 51, jerarquía de las normas, la Constitución. Y el artículo 102 del Congreso dice, en su numeral 2, que el Congreso tiene que velar y hacer respetar la Constitución Política. ¡Punto! Y ahí nomás queda el tema. Esa denuncia de la fiscal debe ir al tacho de basura, pero inmediatamente. No merece ni siquiera entrar a análisis, que sí, que sí es tratado, que es convención. O sea, es una ignorante, disculpe la palabra, es una burra, así, es una burra, esa fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, le pedimos a través de Radio Moderna a la Junta Nacional de Justicia, enséñenos el grado de maestría y de doctorado de la fiscal. Nadie lo encuentra, don Salvador, y la Junta Nacional de Justicia está tranquila, feliz. Nadie sabe dónde está la maestría y el doctorado de la fiscal de la Nación, que fue sacado en esa universidad que ya está cerrada, a las peruanas. A las peruanas. Ya pues, por favor. ¿Así quieren traerse abajo un presidente? Por lo menos tienes que tener calidad moral. Vamos a suponer que Castillo con una sarta de pillos, ¿no es cierto? Vamos a suponer, un supuesto negado, que con una sarta de pillos hayan cometido algunos desarreglos. Vamos a suponer eso. Está bien, pues. Pero pruébalo. Resulta que esos pillos, esos indios, esos ignorantes, son más inteligentes que fiscales, jueces, magistrados, congresistas. Nunca dan una sola prueba. ¿Para qué sirve el Poder Judicial, don Salvador? ¿Para qué sirve ese Ministerio Público? Pura fufuya. Miren, han capturado a cinco ciudadanos. Han intervenido en oficinas de congresistas. ¿Qué pruebas tenemos? Nada, don Salvador. Nada. Todos son indicios, sí, indicios. Habría, podría, sería, pero no hay pruebas. Se acabó. No, y según los que sostienen esta denuncia o son partícipes de que está bien la denuncia, que, uy, la fiscal es una heroína. No, sí, 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 he escuchado eso. Hay comentarios, no, no se fijan que la señora, en las cuatrocientas páginas, dice que fulano le dijo que mengano, le dio a Sultano y Sultano le dio a Perensejo. Pero no hay una prueba, como sí hubo, por ejemplo, en el caso de Toledo, que ahí está la casa de las casuarinas, las oficinas de Turco. En el caso de Keiko Fujimori, que hay los testigos que han repartido. Esta es otra cosa. Yochiyama Tanaka. En el caso de Alan García, las cuentas en Andorra. Atala. Atala y el hijo de Lucho Nava. Pero acá no hay. El fulano le dijo que mengano y que mengano. Don Enrique Arturo, ¿recuerda usted esa huaracha de Celia Cruz? Celia Cruz. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benave. Benave le dio a Puchilaña. Le pegó a Puchilaña. Ahí está Don Pepe Pujica. Eso lo cantaba mi abuela, lo cantaba mi mamá y yo también me la aprendí de chiquito. No, aquí igualita estamos, ¿no? En mi chiclayo querido bailaban eso con la Celia Cruz. Igualita está la fiscalía. La burra, disculpen la palabra que se hace, la ignorante, la incapaz de la fiscal de la nación debe escuchar a Celia Cruz para que Celia Cruz le diga que está cometiendo tonterías. Que no nos engañe, que vaya a engañar allá alumnitos de universidades chatarras. Pero aquí en el Perú hay gente inteligente y capacitada, ¿no? La congresista Kelly Portolatino, creo que es médico, el médico, ¿no? Pero ayer en una entrevista, ella también es de la idea, pues, que la denuncia de la fiscal de la nación no tiene nada que ver, ¿no? Y Federico Blume Fortini ha salido que no se puede justificar la inaplicabilidad. Ah, qué bueno, qué bueno, don Salvador, que usted haya visto esa entrevista. Porque Blume Fortini ha sido clarísimo, ¿no? Blume Fortini ha dicho que, analizando bien las cosas, yo no estoy de acuerdo, ha dicho, con la fiscal de la nación, con el aplicar el artículo 30, porque es una norma de remisión. Lo que le estoy diciendo aquí, ¿no? Y en pocas palabras, él se mandó por otro lado. Dijo, lo que podríamos hacer es la suspensión por aquí, por allá, y se acabó. En pocas palabras, le dijo, has cometido un grave error, Patricio. Pero siempre ambivalente, ¿no? Siempre ecléptico, nunca es radical. La derecha. Pero la señorita esta, Kelly Portolatino, ha llevado al programa, me parece que ha sido el de Jaime Chincha, ¿no? Que la fiscal de la nación tiene 11 denuncias. Sí. No solamente tiene el problema, el currucucú, el astre de las hermanas, sino que ella, personalmente, tiene 11 denuncias. No sé si usted dio esa entrevista o qué le parece. Espero que las publique, Kelly Portolatino. Estamos esperando que las publique. Es que, fíjese usted, Bezabé Revilla no solamente había conseguido el impedimento de salida de la hermana de la fiscal, la juez Eima Benavides, sino que Bezabé Revilla estaba investigando a la otra hermana, a Ruth. Y eso estaba escondido, don Salvador. Si no lo descubre IDL, reporteros, hay que ser honestos en decirlo y ventilarlo, pues nunca lo íbamos a saber. Prácticamente la fiscal de la nación fue a patearle el pecho para que renuncie la anciana Bezabé Revilla. Y la anciana renunció, pues, ¿no? Se llenó de miedo y dijo, ah, no, la mafia me va a comer, mejor me voy a mi casa a criar mi gato, ¿no? Eso fue la verdad de las cosas, ¿no? Bien, lo que sí me gustaría, como nuestro programa siempre trata de hacer docencia, usted como jurista, como catedrático, nos resuma. El artículo 117, que lo quieren meter así por la ventana, solamente habla de las cuatro causales, ¿no? Sí, un delito, tres infracciones, sí. Y acá se quiere meter, como han dicho los penalistas, de ilícitos penales como son, pues, la organización criminal, la colusión, me parece, y el tráfico de influencias que no encajan, pues, en el 117. Sí, lo que pasa es que ellos quieren hacer una jugadita de laboratorio, ¿no? Quieren que la inmunidad presidencial la pierda, Castillo. Porque ustedes saben que el presidente de la república, los miembros del tribunal constitucional y los congresistas gozan de inmunidad. Entonces, ellos tienen antejuicio. Entonces, lo que piensan es que, primero, hay que, mediante antejuicio, acusarlo al presidente y luego decirle a la fiscal, ya, llévalo al Poder Judicial en Marrócalo, ¿no? Ese es lo que ellos pretenden hacer. Pero el artículo 117 es clarísimo. Acusación constitucional durante su periodo, un delito y tres infracciones, nada más. Lo demás son malabares. ¿Se acuerdan esos contorsionistas de pueblo, no? Que se mordían los talones, igualita están. En ese plan, ¿no? Que se metían un piecito por el brazo, por el pie izquierdo, y qué sé yo, ¿no? Y se ganaban sus pesetas. Igualita está la fiscalía, don Sábado. Y para los juristas, para los juristas, anoten que la Convención contra la Corrupción de Derechos, perdón, la Convención contra la Corrupción de la ONU, fue aprobada el 31 de octubre del 2003 en Mérida, México. Y ahí, en el preámbulo, se saluda a Héctor Charri Samper, un político colombiano, un especialista en este tema. Falleció en pleno trabajo. En el preámbulo, habla del debido proceso, don Salvador. En el preámbulo, habla del debido proceso. O sea, señora fiscal de la Nación, no es así nomás, que usted agarra, lo empaqueta al presidente y listo, lo inhabilita. No, tiene que haber un debido proceso. Ese es lo que dice el preámbulo. Además, el artículo 4 de la Convención habla de la protección de la soberanía. Cada Estado es soberano, dice la Convención. El artículo 11, de medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto, don Salvador? Que el Ministerio Público y el Poder Judicial debieron haber tomado medidas previas para la aplicación de la Convención. Y bueno, ya sé que el tiempo nos ha ganado. Ya continuamos mañana. Muy bien, muy bien. Un placer, el tema da para mucho más. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana.